¡Suscríbete! pues hay cinco tipos, como veis cada tipo tiene su propia partícula ¿veis? aquí están los cinco y pues con ellos podemos comerciar ¿veis? clic derecho, comerciamos ¿veis? podemos comerciar con ellos, el segundo se llama Classic Enderman, aquí está a ver, y pues al mirarle nos dará Nausea, que ves pues también roba bloques vamos a mirarlo vamos a mirarlo fijamente, míranos aquí está, aquí está, ¿veis? aquí nos empieza el Nausea ¿veis? y ahora me estoy mareando un montón ¿veis? uff, no sé cuánto dura, dura diez segundos creo ¿veis? uff, no veo nada y vamos a ver el último que se llama Golem, aquí está, ¿veis? Ender Closed Golem, aquí está, y este nos causa daño, ¿veis? nos causa daño ahora estoy en E así, así que pues no me causa nada, pero si está normal, nos quita cuatro de vida, y es una barbaridad y bien, nos ponemos una cadoza en la cabeza nos acercamos otra vez, ahora a ver venga, mueve a vete, aquí y bien, nos acercamos, y como ves pues ahora somos aliados, no nos atacan ¿veis? perfecto, ¿veis? y bien, vamos a ver el penúltimo bueno, el penúltimo no, el último que es este anciano, que no os lo cuento ya que es casi lo mismo, pero como ves pues es un Enderman anciano ¿veis? está muy chulo, con su palo, ¿veis? damos clic derecho, y nos convierte así de caro sí, es muy caro, pero nos da objetos pues buenos, ¿veis? aquí está y bien, pues este mod también trae uno de nuevo llamado rubí, aquí está, ¿veis? y al quitarlo, nos dará este ¿veis? rubí, colocando nueve y la masa de crafteo, nos darán este bloque de rubí y nada más, vamos a ir a ver los edificios de este mod, ¿vale? y bien, aquí hemos encontrado la primera casa ¿veis? está en la selva, a ver y como ves, pues hay tres adultos que pues nos queda cuatro vidas ya estaríamos muertos así que pues es mejor ir con una calabaza y nada más, entramos a la casa para ver los enanos, aquí están y con ellos podemos comerciar ¿veis? y nada más vamos a ver eh... otras casas y bien, aquí hemos encontrado otra casa ¿veis? aquí está y pues parece que no está protegida ahora a ver sí, parece que no está protegida antes de todo quiero deciros que los Enderman adultos, ¿no? pues atacan a los animales ¿veis? pues no sé para qué pero los atacan y como ves, pues aquí están los dos ¿veis? nos comercian perfectamente pero parece que no está protegida por un adulto bueno, sí, aquí está ¿veis? aquí está y nada más, pues vamos a ver más casas y bien, aquí hemos encontrado otra casa que está bastante chulo tiene dos plantas ¿veis? y pues tiene, pues uno a ver si tiene más tiene más protectores no, parece que solo tiene un protector y pues en esta casa había enanos los he visto por eso he entrado aquí a ver aquí está el anciano aquí está el enano ¿veis? con este podemos comerciar ¿veis? nos da cosas muy caras ¿veis? este es el pequeño ¿veis? y aquí está el enano mirad el Bobby Enderman ¿veis? que pequeño pues con este no podemos hacer nada hasta que no crezca ¿veis? está muy bien ¿dónde estás? está muy chulo ¿veis? bueno, este gigante ¿no? pero bueno vamos a ver el último ¿no? y bien aquí están las dos últimas construcciones que he encontrado y vamos a entrar están protegidas como veis ¿veis? aquí están y pues comercian bastante bien como veis ¿sí? bastante bien a ver a ver vamos a ver la última construcción a ver a ver esta es la última que he encontrado ¿veis? hay un cofre vamos a ver lo que hay a ver a ver esto que es del Ender esto no sé de qué es ¿cuál? dos ores Ender Botle bueno yo creo que el mejor objeto es este ¿no? ¿eh? sí yo creo que el mejor objeto es este pero bueno hay una construcción más que es de conseguir objetos ¿no? que es una construcción de obsidiana una torre ¿no? y pues allí pues hay un cofre también y pues no la he encontrado yo he estado un buen dato buscando y no la he encontrado y nada más espero que os haya gustado este mod y nos vamos a la instalación de este mod estamos en la instalación de Farlanders Mod para Minecraft y nos tenemos que ir a estas dos páginas en la primera página bajamos aquí vemos el nombre del Enderman ¿veis? y aquí tenemos una imagen aquí vemos la información sobre ese Enderman ¿veis? aquí está y bien pues bajamos aquí están todos ¿veis? y bien ponemos estructuras y aquí vemos todas las estructuras esta estructura nos la he enseñado pues aquí está y suele estar en los pantanos parece ser pero pues yo no la he encontrado así que pues bueno bajamos ahora a ver nos pone All Versions aquí vemos versiones anteriores de este mod aquí está y bien nos pone Download aquí descargamos la versión más reciente en mi caso elegí la de Forge le vamos a clicar Direct ahora a ver le vamos a clicar Descargar Aceptar y nos vamos al segundo enlace bajamos ¿veis? pues esta versión no está ¿si? parece que no está subimos le vamos a clicar Files Server aquí elegimos la versión en mi caso será esta Lasted le vamos a clicar Universal ahora a ver esperamos estos 5 segundos y cuando pasen le vamos a clicar a saltar publicidad clic Aceptar y bien cuando tengamos los dos archivos descargados los pasamos al escritorio 1 venga y 2 ahora nos vamos a inicio uso de XP os aparecerá ejecutar y ahí tendremos que escribir %app data % romic entramos a MyCraft entramos a bin clic MyCraft clic derecho americón winrar archiver bien la carpeta la minimizamos y bien pasamos esto aquí para que se vea bien mete en clic eliminar si abrimos MyCraft ahora a ver mete en clic eliminar si seleccionamos todo y lo pasamos ahora a ver aceptar y bien cerramos todo y abrimos la carpeta que hemos minimizado le damos clic atrás entramos a farlander ahora a ver y pasamos estas dos carpetas aquí y cuando esté hecho esto cerramos todo y abrimos el MyCraft para probar si este modo funcionó correctamente ahora a ver login hay estos del Forge así que no os preocupéis venga tan 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 aquí estamos entrando y bien ahora tiene que poner Mojang venga aquí está ahora a ver venga venga damos clic a pantalla grande aquí está 4x4 el modo está instalado correctamente le damos sign play crear un mundo creamos un mundo venga vamos a comprobarlo rápido ya que así está aquí estamos usamos la E para no perder mucho tiempo y a ver si encontramos los Endermans que están aquí creo sí aquí están los Endermans están aquí los 4 puntitos y creo que aquí sí aquí está el rubí y el bloque está aquí veis los 2 bloques parece que el mod está insta este oro lo podemos encontrar en las minas veis aquí está y pues no es tan raro no es raro vale pero bueno aquí tenemos el Enderman anciano que me pareció muy chulo sus skin me parece muy guay veis está muy bien hecho vamos a ver este pues los ojos cambian veis los ojos este vamos a comerciar sí y bien nada más el mod parece que funciona correctamente veis donde estás veis y nada más espero que os haya gustado este mod vamos a ver si encontramos alguna estructura que pues antes las he encontrado muy rápido ahora a ver si encontramos alguna y si no pues nada más ahora a ver por aquí creo que tendría que haber alguna estructura vamos a cargar el mundo ahora a ver bueno parece que no pero bueno espero que os haya gustado este mod la verdad es que este mod como veis evoluciona a los endermans seguramente si encuentro algún mod que evoluciona absolutamente a todos los mods que hay en Minecraft ese mismo pues lo subiré enseguida cuando lo oscuro lo subiré porque me parece que está muy chulo esto de evolucionar y nada más espero que os haya gustado este mod ya sabéis like for your videos más cosas que hacéis nos vemos en nuestro siguiente video de mods adiós que no 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 no